Dejé de enviarte flores a tu casa Dijiste que no estaba tanto ahí Hoy llegué a dejarlas de improviso Tras de tu puerta alguien oí reír Tarde aún me llamas por la noche Pocos minutos antes de dormir Me hiciste prometer verte unas veces Es algo que jamás podré cumplir Te amo tanto para empezarte a gustar Pongamos a esta historia un final Te amo tanto para empezarte a gustar Tu amigo no puedo ser No quiero volver a esos lugares Donde siempre solíamos ir Te trato de borrar de mi memoria Pensar en ti Pensar en ti mi mente se ve mal Te amo tanto para empezarte a gustar Pongamos a esta historia un final Te amo tanto para empezarte a gustar Tu amigo no puedo ser Te amo tanto para empezarte a gustar Te amo tanto para empezarte a gustar Te amo tanto para empezarte a gustar Tu amigo no puedo ser 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 Gracias por ver el video.